holís cómo están cómo me les va espero aspiro que les esté yendo súper bien de maravilla total vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy cómo están esas energías pues mi gente será que ya esta personita ha decidido que debe regresar o que si está ahorita en una relación contigo de verdad ya ha tomado decisiones y espero que sean las mejores de las decisiones en todo caso no si es una persona nueva que estás apenas conociendo y quiere saber si realmente esta persona va para el baile o no si va para los papeles o no verdad entonces vamos a ver pues que nos quieren decir las cartas o el día de hoy si te pido por favor con muchísima energía con muchísima buena energía que te coloques pues en la posición de e de visualizar pues a esa persona y le vamos a preguntar que si siente en este momento hoy justo hoy ahorita cuando estén viendo el vídeo que está sintiendo esa persona por ti que piensa que siente y cuáles serían los caminos que se podrían estar abriendo es que de verdad ahí hay alguna algún hueco en el camino y hay posibilidad de que se caiga por el barranco está la calle asfaltada y ahí el camino está muy pero muy bueno para una un regreso o al contrario no ya no hay posibilidades hay muchas barricadas vamos a ver lo que nos dicen las cartas entonces con mucho cariño amor y respeto vamos a ver lo que nos dicen las cartas wow mira esto es la trama es el diablo no lo muestro mucho porque hay un desnudillo acá dos personas hay desnuditas y no quiero pues problemitas con el google con el youtube y mira esto el diablo la carta del diablo como trama esto dice mucho primero si estamos hablando de una persona del pasado porque aquí pueden haber tres tiempos pasado si estamos hablando del pasado es una persona que quizás a lo mejor en su momento jugó con la relación jugó contigo era nada más que como cuestiones de vamos a decir así solamente y puramente pasional era sentimientos de pasión pura pero nada que ver con amor puede ser una persona que jugaba contigo te tenía cuando quería te buscaba solamente cuando tenía ganitas pero tú sabes no porque el diablo se las trae esta carta del diablo es más que todo pasional material no alguna vez en algunos momentos hasta bajas pasiones pero siempre las cartas del tarot tienen siempre su su lado bueno digamos no pero ahora resulta que si es el la persona repito del pasado ahora lo que está es como decir apegándose a la relación mira yo te voy a decir una cosa te voy a decir algo no será para todos no hallo como decirlo pero esto es de las personas oígase esto es de las personas que son súper apasionadas que se dejan llevar por la pasión por el sexo tú sabes no te limpio y que a lo mejor jugó contigo en un momento determinado tú le diste todo lo que tenías que darle con respecto a la pasión y terminó por irse porque pensaba que esto era como decir caída y mesa limpia prometer hasta meter y luego de metido olvidado lo prometido como dicen por ahí y agarró y se marchó muy tranquilamente porque sabía que tú estabas allí para que para las que salgan y cuando quería tú querías y si tú quieres yo quiero en la canción de roberto carlos no entonces todo el tiempo estábamos en esa situación ahora sabe que lo que siente con lo que se siente cuando juegan a querer porque te lo digo porque ahora esta persona sinceramente el karma que le viene es que en otro lado no ha conseguido lo que contigo ha conseguido pasionalmente hablando eso es todo esta persona ahora lo como tú le diste o lo que sentía contigo no lo está sintiendo con más nadie y me vas a perdonar pero así es que haya buscado la manera o que esté buscando la manera de encontrarse a alguien que se le entregue así nanay que esté buscando a alguien que sienta lo que sentía haciendo el amor con otra contigo como lo sentía contigo nanay te das cuenta lo que viene ahora ahora lo que le viene ahora a esta persona pierna arriba ahora eres tú quien tendrá que ponerse duro o dura entiendes ahora esto le va a costar y bastante ahora va a tener que ver que como tú nadie haz que esta persona realmente sienta que como tú no no hay nadie hazle ahora a esta persona cuadritos vamos a decir así ponle bastante bastante miguelitos en el camino para que se les pichen los cauchos cuando esté viniendo hazle la vida digamos a cuadrito en ese sentido no le des la posibilidad no se lo hagas tan fácil porque ahora sí es que va a aprender esta persona esto es si estamos hablando de un pasado ustedes van a decir pero carmen no seas tan no seas tan rencorosa eso no es rencor eso es saber uno y digamos quererse apreciarse eso eso es saber tener la dignidad bien puesta ahora que le cueste yo le di todo el amor que le tenía que dar sin condiciones y esa persona lo que hizo fue jugar con mi amor jugar con todo lo que yo le di pues ahora no lo va a encontrar tan fácil ahora que se aguante si es una persona del presente vamos a verlo porque estamos te dije que eran los tres tiempos es una persona muy apasionada que se apega a ti que está muy muy pegada pero es una persona también bastante digamos terrenal y materialista si se quiere al al fin y al cabo no es una persona yo diría esta carta está regida por la por la por el signo de tierra como puede ser capricornio como puede ser virgo como puede ser tau no no entonces hay que estar y más que todo es capricornio no más que todo es porque la carta es la carta de capricornio entonces hay que estar como decir pendiente porque es alguien muy pasional que en el momento en que se acaba esa pasión entonces empieza a regular no así que a ojo con esto y si es una persona nueva que estás conociendo tienes que tener cuidado porque esta persona viene con todo viene a querer como un ave de rapiña a querer comerse lo que se tenga que comer así que ojito ojito con eso ojo tirito como dicen no bueno yo espero que hayan comprendido lo que les quise decir ahora esta persona si es del pasado ahora sí que va a sentir cuando juegan a querer y va a sentir en carne propia el juego del amor oígase bien espero que comprendas esta gran este gran mensaje que te están mandando vamos a ver mi gente tres cartas para ver cómo está su pensamiento sabe que se terminó esto esta persona lo sabe y ahora mientras más lo sabe más se quiere a pegar porque así son las cosas de la vida te tenía y no le estaba importando mucho es así como cuando uno tiene bastante real cuando cuando uno cobra una quincena o le dieron un bono y uno dice tengo plata tengo real a gastar pues a gastar y de repente la tarjeta ya no pasa se te acabó la plata ahora sí que estás apreciando con chale cuando yo tenía esa cantidad de dinero si yo la hubiera podido guardar verdad si yo hubiera podido guardar ese dinero yo ahorita no estuviera pasando necesidades igual está esta persona con el amor si yo hubiese podido mantener esa relación si yo hubiese podido apreciar y valorar esa relación yo no estuviera en la situación en que estoy otra carta más pero mira es otra carta de copas no te no tengas la menor duda que esta persona tiene sentimientos mi gente sentimientos tiene esta persona te lo puedo asegurar y qué piensa esa persona tiene en su pensamiento el deseo o la intención de venir otra vez a hablarte de amor de calentarte la oreja de decirte te quiero mucho de querer venir a reconquistar te de nuevo porque porque esa persona está ardiendo en pasión ciérrate no te abras a nada ciérrate mantente como ponte más churro o más churra que nunca ponte provocativo provocativa que esa persona se le salga la baba se lo digo de verdad que espero que que no me vayan a criticar mi vídeo por lo que estoy diciendo pero eso es la verdad eso lo que estoy sintiendo mira qué pasó acá que una vez que esta persona se fue de tu vida porque ya estoy viendo que es un pasado que se fue de tu vida esta persona decidió tomó la gran decisión digamos a esto es muy fácil yo me busco a alguien más y trato de olvidar lo que pasó con esta persona esto es fácil yo voy a luchar mis sentimientos y mis pasiones porque esto es fácil y resulta que se le está haciendo ahora materialmente y literalmente imposible olvidarte ahora es cuando más te va a estar recordando pero eso sí recuerda que más de es mucho de eso depende de tu comportamiento y de tu actitud óigase cuidado ponte duro ponte dura vamos vamos a ver ahora qué hay en su corazón pero antes de ver su corazón voy a sacar aquí unas letricas y vamos a ver quiénes pueden estar aquí metidos en este rollo tenemos aquí la jota si me ha salido esa jota la a la b la b la b pequeña la l la w o la v como dicen en otros países y la q estamos claros tengo seis la j la a la v pequeña la l la w o la v y la q eso merece un poquito de café y está caliente vamos a ver ahora el corazón como está ese corazón citó de esa persona mira pues un arcano mayor y este arcano mayor el loco invertido le está diciendo su corazón le está diciendo si yo vuelvo de nuevo o si vuelvo a reiniciar esta relación con esta persona que eres tú yo voy a procurar no cometer el mismo error que cometí me estoy dando cuenta me estoy apegando me estoy dando cuenta realmente del error ahora es que estoy entrando en cuenta ahora estoy en la lucidez porque antes andaba como un loco verdad para ir para acá la habla pero ahora empieza a entrar en lucidez le está entrando la laguna de lucidez y se está dando cuenta que realmente cometió errores y eso lo está diciendo su propio corazón que otra carta no se siente bien en donde está te lo advierto es la carta central de este cuadrante no se siente bien en donde está no sé si está con alguien no sé si está sola o solo lo cierto es que aquí le está haciendo falta algo a este cuento dice esta persona le está haciendo falta un pedazo seguimos otra carta más y mira se baja de su altar y es lo que tienen su pensar en su corazón ok no es vamos a decir así el movimiento sino lo que hay en su corazón el deseo ferviente que tiene de venir a pedirte un perdón de pedirte inclusive que le des una oportunidad para demostrarte que realmente que ya ha cambiado habrá cambiado de verdad será que esta persona ha cambiado porque lo que pasa es que estar vida habita de pasión porque la carta de él el diablo lo está diciendo es una persona que está ardiendo en pasión y que necesita otra vez sentir lo que sentía que no lo sintió con más nadie sino contigo bueno mira mala suerte así son las cosas de la vida pasaron cosas y se lo buscó bueno como como hacemos pues ahora como decir el que quiere celeste que le cueste vamos a ver ahora entonces que dice su en los caminos qué posibilidades hay de que esto en verdad se dé o de verdad ya no más y si ese ya no más existe y lo veo aquí ha sido de tu parte estoy segura vamos a ver la primera carta ahí se está haciendo y es otra carta de copas se va a hacer realidad un sueño hay posibilidades de que esta persona pueda volver otra vez por lo que estoy viendo hay posibilidades para algunos de ustedes porque son tres cartas que voy a sacar hay posibilidades para una un porcentaje de ustedes que acepten de nuevo esta persona después de que hubo un rompimiento gracias a dios que no ha salido la torre voy a ver si sale ahorita pero por lo que veo no la hasta ahora no sino una ruptura pero es una ruptura que bien podría cambiarse esta copa podría voltearse vamos otra carta más mira si te voy a decir una cosa escribe esto escríbelo ahora sabe lo que siente cuando juegan a querer ahora siente en carne propia el juego del amor y ahora esta persona vamos a decir así se se normaliza se vamos a decir así se como digo se procura pues ahora decir o dice con todo lo que le ha todo lo que le ha pasado que vendría ahora de una manera seria que está entrando en razón que ahora está sentando cabeza esa es la palabra que yo estaba buscando está queriendo sentar cabeza y darse cuenta que las cosas no son así tan fáciles que lo que se hace después eso trae consecuencias y las consecuencias que le puede estar trayendo a esta persona es el hecho de que ahora sí sabe lo que es cuando alguien juega al amor porque quizás a lo mejor de alguna manera u otra estará viendo en ti que ya tú no eres aquella misma persona de antes y ojalá que así sea otra carta más y mira veo acá que no va a ser fácil esta persona va a insistir aparentemente por por los caminos que hay pero se le está haciendo el camino difícil sí que te lo digo ya no va a ser quizás lo mismo yo te pido por favor que ahora entiendas que sea otra persona ahora está sintiendo que lo sabe ahora lo que es jugar al amor ahora como decir en carne propia sentir que ahora no le paran la atención o no le paran mucha pelota lo que lo que lo que lo que se siente es una persona que ahora está sintiendo que tú estás como más ligero más ligera que ya no eres la misma persona de antes que se creía que tú ibas a estar allí todavía llorando después de tanto tiempo con la misma ropa y sentada o sentado en el mismo sitio llorando esa persona lo creía ahora resulta que se está dando cuenta de que ya no eres la misma persona que ahora eres tú quien está como decir tirando la pelota y ahora la pelota está en tu cancha en tu lado ahora eres tú quien tiene que dar ese juego está el juego del ajedrez y eres tú ahora que estás a punto de darle ese jaque mate esa persona se lo busco así que te lo digo así son las cosas pero sí que dice esta persona con estas dos cartas quiero realizar ese sueño que tengo contigo de nuevo y lo quiero hacer en serio quiero decirte que si es cierto que me porte muy pero muy mal contigo lo reconozco pero también la he pasado muy dura no he conseguido realmente a nadie que que me haya hecho sentir todo lo que tú me hiciste sentir yo creí que esto era muy fácil yo creía que todo el mundo podía hacerme sentir o que cualquier persona pero realmente como tú nadie es que también depende como tú te le hayas entregado realmente esa persona de corazón de alma de vida y esa persona le quedó aquí adentro lo que creía es que esto era una mamaderita de gallo y esto era un jueguito y mira le está llegando como quien dice su su cuarto de hora le están dando de su propia medicina así que ahí te la dejo pues vamos a ver qué dicen las cartas aquí para ti y mira esto esto le dolió y mucho lo que está sucediendo ahora o del comportamiento que tú tienes ahorita con respecto a esa persona le está doliendo harto le está doliendo mucho vamos a ver aquí esta otra carta y dice no se atreve a llamarte porque mira cómo pero mira cómo se siente es alguien que le está dando miedo llamarte y buscarte porque sabe que a lo mejor tú le vas a salir sabía con dos piedras en la mano y aquí dice también es que aún esa persona te pregunta es que aún me guarda rencor te está preguntando también esta persona una persona que tiene cierto miedo sabe que en verdad jugó contigo sabe que ahora tú sabes que jugó contigo y ahora pues le toca pero es que no ha conseguido ese es el gran rollo porque como tú hay un montón de gente en el mundo verdad no solamente eres tú quien vive en el mundo hay millones de millones de millones de personas pero esta persona como como ha sentido contigo con nadie y ahí el detalle y ahí el rollo y esto son de esas relaciones que jamás se olvidan porque como tú nadie como tú nadie a lo mejor hay mejores pero no lo has encontrado en el detalle y otra carta que viene siendo la carta para ti de los mensajitos canalizados o mensajitos de tus seres guías y dice oye ser fuerte cuando estés débil se valiente cuando tengas miedo y se humilde cuando hayas triunfado esto te toca a ti esto va a ser para ti estoy segura que para ti viene el triunfo definitivamente y esta persona tendrá que rendirse y ahora es cuando tú vas a decir ahora me toca a mí vamos a ver no quiero no quiero parecer vengativa pero yo te digo una cosa que la venganza es un plato que se come como decir frío esto es algo así como vamos a ver ahora como nos toca yo te lo digo porque yo estoy pasando más o menos por la misma situación en este momento sabes por si no lo sabías yo estoy pasando más o menos por algo parecido y esto en verdad me da es como si yo me estuviera viendo también en este espejo vamos a ver lo que nos dicen las cartas entonces con los números mi gente bella vamos a sacar seis numeritos y vamos a ver lo que nos quieren decir los números si por favor los puedes buscar te puedes tomar la molestia de buscarlo en el google a ver qué significa ese número para ti el día de hoy qué otra cosa más te quieren decir con respecto a esta lectura a través de estos números vamos a sacar seis números el 21 el 10 el 5 el 40 el 37 y el 41 veo que el número 1 se repitió en tres oportunidades en tres números diferentes pero te tengo que decir algo es lo que me llega no el 21 búscate más que todo el 21 qué significa para ti en el día de hoy pero el 21 es un número contundente vamos a decir contundente no sé si esa es la palabra el 21 se utiliza mucho para cortar algún hábito por ejemplo quiero dejar de fumar entonces me propongo que en 21 días dejo de fumar quiero hacer ejercicios pero me propongo que en 21 días yo como el comienzo a tener el hábito de hacer ejercicios hace falta que pasen 21 días para que esto empiece a darse como hábito yo diría que faltarían 21 días quizás para que tú puedas empezar a ver algo que estás por ver quizás que tenga que ver algo con esta lectura de acuerdo así que igual sí que te pido por favor que mires esto en el google a ver qué te pueden decir y si el número 1 se repitió en tres veces pero está el 21 allí me gustaría que fuera el 21 sin embargo si quieres jugar esos números también de suerte 21 10 5 40 37 y 41 ahí te estoy dejando yo pues con este videito no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like compartir el vídeo si consideras que verdaderamente me merezco esto dale un like comparte y suscríbete eso es el mejor regalo que me puedes dar así que ahí nos estamos viendo un besito bye bye chao chao